Consigue fácil la llave del Minotauro en Grounded y abre el cofre secreto que se encuentra en el laberinto sobre la mesa de picnic si vienes a la tubería rota que se encuentra entre la mesa de picnic y el arenero, justo en esta localización. Asegúrate de traer contigo una daga de hueso para retirar las raíces que protegen la llave. Para conseguir la llave no necesitas equipo de buceo, pero toma aire antes de sumergirte. No querrás morir ahogado en tu intento de conseguirla. ¡Suscríbete al canal!